Este no es para palomas Este no está roto Mucha ley en sus pies de lia Para que se le peguen ahí De mi sueño Si Ya ¡Ay! 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 Dale de comer mi amor Ten No, pero agarra, puede ser un puñito Un puñito mi amor Andale, que quieren comer, tienen hambre No, pues Dale, pues Que tienen hambre las palomitas Agárralas, agárralas Chepayón Agarra las palomas Agarra una, agarra una No mi amor, agarra un puñito Hay que agarra las palomas No No, no No, no Tírale mi amor, hasta allá Mira, hasta allá Ahí Agarra una Mira Lea Ve mi amor Ve mi amor Y sus ojitos Agárralas, agárralas Agarra una, agarra una, agarra una No se deja No Ay, flaco Pobrecito Pobrecito Agarra, pues Chepayón, allá Corre Vete, camina Ay, ay Ay Jajajaja Jajajaja Jaja Jajaja Jajajaja Jajaja ¡Vamos! Agarra, los vas a tirar. Agarra, metes tu mano y agarra. Bueno, grosero. Ya se van, ya se van. Andale, ya se van. Ya se van, ya se van. Ya se van, ya se van, ya se van, ya se van. Ya se van, ya se van, ya se van. Ya se van, ya se van, ya se van. No, no los patees, niño. Échales de comer, amor Eso Esta no se ve, pero están bien gorditas Es un pecho Es un pecho Es un pecho Eliam, aguas Ay, ay, ay Lloren, niños, lloren No, puedes que los tirara, hijo Me vas a darles de comer, pezón Corre, tienen hambre las palomitas No les de comer, corre Se fueron, mira No quedan ni una No quedan ni una Oh, lo voy a darles de comer Es una Gracias.